Momentos de pánico vivieron los vecinos de los barrios Carlos Holmes Trujillo, Nuevo Amanecer, Caldas, La Fortaleza y El Bolívar cuando bandas criminales se enfrentaron a disparos. Las balaceras iniciaron desde las 10 y 30 de la noche del martes y se prolongaron hasta las horas de la mañana del miércoles. Los habitantes de esta zona tuvieron que esconderse debajo de sus camas para escapar de los proyectiles. Según las autoridades, dos de las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona murió cuando los médicos le brindaban primeros auxilios en la clínica Santa Sofía. Las víctimas fatales fueron identificadas como José Freddy Riascos, de 24 años, Bayron Andrés Hurtado y Luis Alberto Mosquera Bedoya, de 18 años. El comandante de la Policía de Buenaventura manifestó que cuando llegaron a atender el caso, los uniformados fueron recibidos a tiros por los delincuentes. Las primeras investigaciones indican que una de las organizaciones criminales es la banda denominada La Empresa, que se disputa el control del narcotráfico en ese corredor del Pacífico. María Alejandra Díaz, Cable Noticias.